Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos II. Hoy vamos a empezar a ver lo que son las transformadas de Fourier, que resulta como una generalización de lo que es una serie de Fourier, pero en el caso de que, en vez de hacer una expansión con respecto a un dominio, por ejemplo, del árbol 2L, esta vez vamos a tratar de hacer la expansión o descomposición en términos de un dominio de largo infinito, o sea, para funciones que vayan desde menos infinito a más infinito. Ya en ese contexto le vamos a llamar que vamos a realizar lo que es una transformada de Fourier, pero la transformada de Fourier es más que simplemente una generación de la serie de Fourier, tiene implicaciones mucho más grandes y la información que nos puede entregar es mucho más variada y es muy útil en sistemas físicos, como ya lo habrán visto, tal vez los que ya están en el curso de Métodos Matemáticos. Muy bien, vamos a conversar con la clase de hoy. Muy bien, entonces, como les decía, las transformadas de Fourier son básicamente, vamos a cambiar el tamaño del... Las transformadas de Fourier básicamente van a ser una forma de extender lo que ya sabíamos de series de Fourier, pero al dominio del rango de más infinito a menos infinito. ¿Cómo lo podemos pensar? Una forma fácil de procesar sería básicamente que vamos a agarrar una serie de Fourier y la vamos a llevar básicamente al caso donde el dominio es ahora toda la recta real. Eso va a significar que nuestra expansión que era en términos de e a la i, n pi, x partido por l, que era o seno o cosenos, vamos a ir, en este caso vamos a trabajar básicamente con la representación en números complejos, porque es mucho más cómoda, es mucho más compacta que la representación en seno y coseno. Entonces lo que queremos hacer es pasar de el caso que es una sumatoria al caso donde tenemos una integral, ya que ahora vamos a considerar todo el dominio per se. Entonces el objeto como transformada de Fourier va a tener aplicación en muchos campos, ya que va a relacionar dependiendo del campo que uno esté estudiando, va a poder ser aplicado en el procesamiento de señales para entender cuál es la respuesta de un sistema físico o un sistema al cual nosotros estamos transmitiendo una señal en el campo de las ecuaciones diferenciales, ya que resulta ser un método bastante, o sea, complementar el método de cómo resolver ecuaciones diferenciales en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, que son las que aparecen en muchos de los cursos de física, como la ecuación del calor, la ecuación de onda, o simplemente la plasiana o la ecuación de Hempel, que nos van a indicar cómo evoluciona el sistema físico, pero la transformada de Fourier van a ser muy útiles para poder resolver esa ecuación diferencial y de tal manera tener una descripción predictiva del comportamiento de un sistema físico. También hay ecuaciones de la mecánica cuántica, lo habrán visto con la función de onda, cuando la pueden expandir, escribir el espacio de configuración o el espacio de momento, lo que relaciona ambos espacios viene siendo la transformada de Fourier. Entonces, en el caso más básico, en el caso del procesamiento de señales, nosotros mismos cuando escuchamos, básicamente nosotros estamos escuchando nuestros tímpanos y posteriormente el procesamiento que hace el cerebro, está básicamente midiendo las perturbaciones sobre el aire, la vibración que generan las ondas de sonido sobre el tímpano y etcétera. Posteriormente, claro, a través de esa sola vibración, nosotros somos capaces de entender si un sonido es grave o un sonido es más agudo, dependiendo de qué tipo de frecuencia esté componiendo la señal. Y en ese sentido, sin complicarnos mucho, lo que estamos logrando nosotros con nuestro oído o un micrófono o lo que sea, es básicamente tratar de descomponer lo que sería una señal, una perturbación, imagínense que eso es todo el tiempo, y básicamente ustedes cuando hablan generan una onda de presión, que nosotros aquí la estamos registrando, pero esta onda de presión nosotros podemos detectarla, pensarla, si la pensamos en forma de frecuencia, que tiene algún tipo de curva de frecuencia de respuesta. La relación entre la señal, que es la perturbación en el tiempo, versus el resultado de que nosotros podemos identificar si un sonido es grave, agudo o lo que sea, la nota asociada o la frecuencia asociada, está relacionada a través de las transformadas de Fourier. Eso abstractamente es lo que, o matemáticamente, es la descripción que podemos hacer compatible ambas opciones. En el caso de nuestro cerebro, es un sistema completamente adaptativo que entiende, a base de aprendizaje, cómo poder reconocer el sonido. Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno, cuando estábamos haciendo las series de Fourier o las transformadas de Fourier, uno puede empezar a trabajar sobre entender que un sonido, que simplemente si usted lo graficara, es una cosa que no se entiende, que lo está componiendo, podrían entender qué tipo de frecuencias se está trabajando. Por ejemplo, en este caso, un espectrógrafo, que básicamente lo que está haciendo es una transformada de Fourier, o sea, que me está dando la información de qué frecuencia está componiendo el sonido que está ocurriendo en el momento. Entonces, ahora cada vez que hablan, que yo estoy hablando, pueden ver que existe una componente, que es esta que está acá, que debe ser la más grave, que es cuando hablo más grave, o si trato de hablar más agudo, serían frecuencias más altas. Sea como sea, también se puede ver de la distribución de las frecuencias, da una información de cómo es la respuesta, o cómo es el sistema físico que está componiendo, o que está generando el sonido que se está escuchando. Si se dan cuenta, hay bastantes líneas que se repiten. O sea, si yo tratase de hacer un sonido más agudo, aparecerían lo que son los armónicos, que son las frecuencias naturales que tienen en este caso mis cuerdas vocales, al hablar. O sea, si trato de hacer un sonido más agudo, como van a aparecer distintos modos, que serían los modos armónicos, que es básicamente como responde mi garganta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería un sistema, o sea, un sonido que tiene la misma frecuencia? Pero nosotros somos capaces de distinguir si es una nota de un piano o una guitarra, es básicamente cómo es la distribución y cómo son los pesos, cómo es la forma de la onda con la cual estamos escuchando. O sea, en ese sentido, no sé si se alcanzará a escuchar en el micrófono, pero si yo tengo aquí una guitarra en la tablet, se puede visualizar lo que son los armónicos, pero también la forma de la curva, que no es lo mismo una guitarra que se llama guitarra limpia, a una guitarra que es de este tipo de rock, a pesar de que está sonando con la misma nota. Siempre estoy tocando la misma nota, pero para nuestros oídos podemos distinguir que son instrumentos distintos porque la distribución o los pesos de las distintas frecuencias son distintas en cada una, o sea, la forma de la onda que está pasando. Entonces, si vamos a instrumentos un poco más puros como un piano, podrían también distinguir que distintos tipos de piano tienen distintos tipos de forma de onda y se puede ver en el espectro. Por ejemplo, un órgano o un piano. En el caso del piano se puede ver mucho más, se puede ver mejor lo que son los distintos armónicos, independiente del tipo de piano que haya, ya que... Ya, concept. ¿Qué es lo importante? Aquí estamos viendo una aplicación directa de lo que viene siendo una transformada de Fourier en tiempo real, que es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando uno o cuando escucha música, el ecualizador lo que está haciendo es tratar de limitar algunas frecuencias o mejorar o amplificar otras frecuencias de tal manera que el sonido suene mejor. para la persona que lo escucha. Eso es básicamente lo que está las aplicaciones de la transformada de Fourier y detrás de eso hay matemática y es bastante, relativamente sencillo en el contexto de que hayan entendido lo que son las series de Fourier. Entonces eso vamos a ir a, lo vamos a ir a deducir de manera bastante directa. Entonces, en este caso, como les decía, vamos a hacer el camino desde lo que sabemos de una serie de Fourier a lo que es la transformada de Fourier propiamente tal. Entonces, digamos que cuando tenemos una función entre menos L y L, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, y esa función la queremos descomponer como sumas entre... Esta función la vamos a descomponer en distintos modos, donde esos modos van a estar pesados, o van a estar modulando básicamente múltiplos de pi partido por L, y el punto donde estemos evaluando, ya que N es un número entero. Bueno, los coeficientes, que nos van a decir cuánto es importante la importancia de cada uno de los modos, va a estar dado, si se acuerdan, por 1 partido por 2L, por la integral entre menos LL, de la función integrada con la exponencial con argumento negativo, en vez de con argumento positivo, que es la serie de Fourier, lo elemento de la serie de Fourier. Entonces, en este caso, como nos vamos a ir al límite donde L se va a infinito, tenemos que trabajar en un contexto donde nuestras expresiones se vuelvan regulares, de la misma manera que cuando veíamos lo que era el valor principal, en el que tomaba el caso cuando nos acercábamos a una singularidad, no nos podíamos acercar de cualquier manera, sino que definíamos una forma de manera que los comportamientos estaban controlados, tenemos que hacer lo mismo, con la serie de Fourier, para llevarla al límite cuando L se va a infinito, porque si piensan, por un lado, si L, o sea, si lo vemos aquí, si intentáramos hacer directamente L vale infinito, tenemos que nos queda E a la cero, que sería como un 1, y si queremos calcular los N, sería 1 partido por 2, o infinito, integral entre menos infinito, de estos dos términos, entonces, hay términos que crecen como infinitos, hay otros términos que se van a cero, como 1 partido por infinito, entonces tenemos que definir una forma consistente de poder trabajar con estas expresiones que eventualmente van a ir al límite cuando L va a infinito. Entonces, para esto, ustedes y yo, lo más probable es que lo hayan visto en distintos cursos anteriores de física, como vibraciones y ondas, vamos a definir lo que se conoce como el número de ondas, y es básicamente la componente que nos va a entregar que el argumento de nuestras funciones exponenciales complejas, o funciones seno y coseno, como lo quieran ver, nos va a dar que, al multiplicarlo por la variable X, el resultado va a ser anidimensional, de tal manera que, el número de ondas va a estar relacionado con N pi partido por L, y este término N pi partido por L, o el número K, es lo que señala el número de ondas, pero, ustedes lo más probable es que lo hayan visto en el curso de mecánica cuántica, como el momentum asociado a la partícula, o sea, sea como sea, los elementos que están apareciendo aquí, dentro del exponencial, uno va a ser la variable, y formalmente la otra se va a conocer como la variable conjugada. La variable conjugada, pero no en el sentido de conjugado complejo, sino que están conjugados desde el punto de vista de la dinámica. El momentum, o sea, la posición con el momentum lineal, por ejemplo, el tiempo con la energía, hablando del sistema físico, o el ángulo con el momentum angular. Entonces, todas esas relaciones, en parte, se pueden entender cuando uno entiende lo que, cuando se empieza a trabajar con la transformada conjugada. Están relacionados, de cierta manera, por sistemas físicos que se pueden entender en términos de la transformada conjugada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este número de ondas? Es, básicamente, reescribir nuestras expresiones en base a la variable K, y vamos a empezar a ver cómo este objeto se va a empezar a regularizar. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer, o sea, lo que vamos a hacer, es el... Vamos a ver el color azul. El azul más oscuro. Entonces, nosotros tenemos que nuestra función, como ya sabemos, es la suma de los cn por e a la... Bueno, en este caso, va a ser n pi partido por l por x. Entonces, si ahora definimos que el número de ondas es n pi partido por l, vamos a tener primero que nada que este término que está acá arriba, va a ser suma de cn por e a la i k por x. Ahora podemos ver lo que le pasa al cn. Si se acuerdan, cn es 1 partido por 2l, integral entre menos l y l de f de x por e a la menos n pi, lo que sea. En este caso sería k por x y kx de x. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos hasta dos expresiones. No hemos hecho nada del otro mundo, simplemente hemos transformado f de x, simplemente escribirla, que ahora en vez de escribirla en función de n, la vamos a escribir en función de k. Donde recuerden que la relación de sn y sn viene dado por eso que está acá, en el sentido de que n es básicamente lk partido por pi y pertenece a los enteros. Muy bien, entonces, el color. Entonces, ¿qué va a ser aquí importante? Es que, como nosotros vamos a ir al límite cuando l se va a infinito, si se dan cuenta, en el límite cuando l se va a infinito, imagínense si lograficase k versus n. Aparte de que cuando l sea infinito, k va a tender a cero, pero n son números enteros en la curva real. Eso va a significar que, por ejemplo, si l tenía un cierto valor, k básicamente está multiplicado por pi por l. y l, estos son para los distintos n, n igual 1, etcétera, etcétera. Se van a hacer múltiplos de estos. Pero cuando l sea infinito, todos estos números se van a acercar y básicamente se van a transformar en un número continuo. O sea, cuando l sea grande o tiende a infinito, k, o en este caso n pi partido por l, que pertenece a los enteros, con n pertenece a los enteros, k va a empezar a parecerse a un número real, sin agujeros, un número real y continuo. O sea, en el sentido de que vamos a rellenar toda la recta real con los valores de k. Ya que cuando l sea infinito, siempre vamos a poder encontrar un número n suficientemente grande para ir llenando los distintos huecos que se van a ir formando. ¿De qué nos va a servir eso? De que en principio, cuando l se va a infinito, k se va a ir a un número real y continuo, y por lo tanto, nuestros términos que están acá sumados discretamente van a ser cada vez más pequeños, más cerca. Eso va a implicar, por ejemplo, que esta suma que era antes entre n menos infinito a infinito, de c sub n, o si quieres le puedo poner c sub k, que depende de n, por e a la i kx, lo vamos a poner aquí n, para que se entiendan que estamos trabajando en n, básicamente va a converger a una suma de elementos que están súper pegados. Eso, más o menos ustedes, en distintos cursos que puedan haber tenido de cálculo, es una de las formas más básicas de poder calcular una integral. La integral, cuando se hace una integral numérica, una de las formas más fáciles de lidiar con una integral es calcular el área bajo la curva, y eso va a significar, o sea, integración numérica, numérica, básicamente si ustedes tienen f de x, entonces eso va a ser equivalente a sumar sobre f de x sub i por delta x sub i. Nosotros acá tenemos una suma, no tenemos una integral proveniente tal, porque no tenemos ese término del delta x sub i. Sin embargo, delta x sub i, que es básicamente x sub i más 1 menos x sub i, que es la variación entre los dos puntos, ya que estamos calculando la integral como una suma de distintos elementos, de distintas áreas, que están bajo la curva. Esos elementos nosotros los podemos incluir, ya que si nosotros estamos sumando sobre n, estamos sumando sobre i, perdón, estamos sumando sobre n, para que esto lo pudiéramos interpretar como una integral, tendríamos que agregar delta n. delta n formalmente es n menos n menos 1, básicamente, los n se nos van a cancelar y es 1. Ese elemento que está ahí, el delta n en esta suma, tiene valor 1. Por lo tanto, nosotros lo podemos agregar sin ningún problema a nuestra suma, para lograr llegar a lo que es una integral, probablemente tal. Entonces tenemos que f de x es la suma sobre n de c sub k n de e a la i kx por delta n. Pero delta n nosotros lo podemos escribir en términos de las variaciones en delta k. O sea, si se recuerdan, k es igual a n pi l. Entonces las variaciones delta k van a ser básicamente pi partido por l por delta n. y por lo tanto delta k por l partido por pi es igual a delta n. Entonces básicamente lo que estamos logrando es escribir eso como pi partido por l por c sub k por e a la i k n por delta k. Y ahora esto, si se acuerdan, estamos integrando sobre x, y que estamos sumando sobre i, el índice i, nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos jugando sobre n, pero la variación es con respecto a k. O sea, básicamente este objeto que está acá, va a ser la integral entre menos infinito e infinito, de que solo el límite de integración de nuestras variables, a todos estos índices, de l partido por pi c sub k. Ahora c sub k es básicamente una función. c sub k es una variable continua, e a la i k por x, aquí le puse k por n, perdón, k por x, por dk. Entonces, básicamente hemos pasado que nuestra función f de x es la integral que está acá, la integral de l partido por pi, por c sub k por e a la i kx de k. Entonces, en este punto, nos hemos acercado en el sentido que ya, si es que l se hace infinito, básicamente nuestra serie converge a una integral sobre dk, pero aún no tenemos información que nos falta ver cómo se comporta este elemento que está acá, de que ese elemento que está allá todavía, sí depende de una integral que va entre menos l y l. Aquí no hemos tomado el límite cuando l se va a infinito, propiamente tal, simplemente estamos diciendo que si estamos sumando muchos términos, y los términos están pegaditos, o sea, para l grande, ese término convergerá equivalente a una integral. Acá, si l lo tendemos a infinito, tenemos que ver qué sucede con ese elemento de esta. Pero no es un problema muy grande porque, si se acuerdan, c sub n, antes de tirar límite, es 1 partido por 2l, por la integral entre menos l y l de f de x, por e a la menos i kx de x. Si esto lo multiplicamos por l partido por pi por cn, es básicamente, se nos va a cancelar el l con el tl de acá abajo, y esto va a ser 1 partido por 2pi, por la integral entre menos l y l, de f de x, e a la i, que eso es de esta i, de x, que es el c sub n, te lo voy a poner mejor para aquí, que eso es de esta i. Y esto, si es regular, cuando l se va a infinito, cuando l se va a infinito, este elemento no va a explotar, simplemente, cuando l se va a infinito, lo que nosotros llamamos l partido por pi por c sub n, básicamente, va a ser la integral entre menos infinito y infinito, 1 partido por 2pi, por f de x, por e a la i, kx de x. Entonces, en ese sentido, ya estamos acercándonos mucho, a lo que queremos, ya que estamos logrando, básicamente, que esta función que está acá, la podemos descomponer, de tal manera que nos converge a una integral, y el término que son los coeficientes, multiplicado por l partido por pi, converge a un elemento, que es otra integral entre menos infinito y infinito, que es el dominio donde estamos integrando nuestra función. De tal manera que tenemos que los coeficientes c sub k, desde k, donde k ahora es una variable continua y real, básicamente nos va a dar 1 partido por 2pi, integral entre menos infinito y infinito, de f de x, por la exponencial compleja negativa, mientras que la otra parte, que es f de x, va a ser básicamente, los elementos c de k, la función c de k, por e a la i, y eso nos acerca a tener una descomposición, que antes era de suma de elementos discretos, a tener una descomposición en términos de elementos que son un continuo de elementos, en términos de infinitos elementos. Eso es lo que se conoce como una transformada, ya que no es simplemente una suma de elementos discretos, sino que es una transformación continua, o una descomposición continua de la función en términos de un espacio infinito de funciones. Así que seguimos en el contexto de que estamos descomponiendo un vector en distintos vectores unitarios. Ahora no hemos ido al caso de que tenemos infinitos vectores unitarios, pero infinitos de forma continua, no es un infinito de forma discreta que era en la transformada de Fourier. Bien, ¿qué significa eso? Que cuando llegamos a lo que es la transformada de Fourier en sí, van a existir distintas convenciones, pero la convención que se utiliza en física, por lo menos en la mayoría de los cursos de física, no es la parte de ingeniería que usan otra convención, porque les complica estar escribiendo 1 partido por raíz de 2pi, pero básicamente, cuando nosotros tenemos este caso, para algunos contextos más ingenieriles, la transformada de Fourier o el elemento c sub k, c de k va a ser 1 partido por 2pi y el otro no lo va a llevar, mientras que para física se divide el 1 partido por 2pi en 1 partido por raíz de 2pi para la transformada y otra para la que se conoce como transformada inversa. Entonces, la definición de transformada de Fourier, probablemente tal, la que vamos a usar en el resto del curso, es que nuestra función transformada, o la función que resulta de la integración de la función original modulada por las distintas exponenciales complejas, en términos de la función de onda, en términos del número de onda k, o la variable de onda en este caso, va a ser básicamente 1 partido por la raíz de 2pi de la integral entre menos infinito de f de x por e a la menos y kx. Va a haber siempre un signo menos relativo entre lo que es la transformada y lo que se conoce como la transformada inversa. Si a f de x yo la transformo, a través de este procedimiento de integrar multiplicado por exponenciales complejas, me va a dar una función que va a depender de la variable k, no de la variable x. Y a su vez, si yo agarro esa variable k y la compongo de la misma manera que yo hiciese una transformada, pero con el signo contrario, lo que yo voy a obtener es la función original. O sea, estamos produciendo lo que es la transformada inversa de Fourier. Ambas las van a ver con distintas convenciones. La convención más típica es la normalización, uno partido por raíz de 2pi, y a veces este signo menos puede saltar dependiendo del campo, o sea, del área por la que estoy trabajando, si están en ingeniería o lo que sea, en física o en física matemática o en astronomía o lo que sea. Este signo menos puede saltar, pero la convención tiene que ser única durante todo el campo. O sea, el resultado va a ser independiente, va a ser igual si es que un menos o un más, pero no pueden estar mezclando convenciones porque si no va a quedar un problema. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero que nada, que la función transformada es una función que depende del espacio K. Mientras que la función original, o la transformada inversa, va a vivir en el espacio que depende de la variable X. Si X está en distancia, K va a estar asociado con uno partido por distancia, o sea, radianes partido por distancia, y es básicamente cómo se empiezan a componer. Si X, y eso en física, básicamente nos va a decir que PX, en mecánica cuántica, por ejemplo, va a estar relacionada con H barra, y va a empezar a aparecer lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, está relacionado en parte con las propiedades que tiene la transformada de Fourier. Entonces, como les decía, tiempo va a estar asociado con energía, en el contexto de la dinámica, en el contexto de un contexto más de vibraciones, el tiempo va a estar relacionado con la frecuencia, como variable conjugada, y así con los distintos elementos. Entonces, como les mostraba al inicio, con el espectrógrafo, poder realizar esto en tiempo real es bastante útil para poder descomponer, ya sea entender cómo una señal que nosotros estamos enviando se transmite, ya que el sistema físico va a responder de distintas maneras a las distintas frecuencias que componga la señal. Muy bien. Entonces, tenemos lo que es la transformada de Fourier propiamente tal como definición. Entonces, ahora vamos a verificar si es que realmente la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier son realmente una la operación contraria de la otra. O sea que, si tengo la función transformada de Fourier, o sea que tengo la función en el espacio K, yo puedo construir la función en el espacio X, y si tengo la función en el espacio X, yo puedo calcular la función en el espacio K, y que son únicas, están conectadas, una es a la otra, no hay ambigüedad en el cálculo. Entonces, por ejemplo, la forma más sencilla de verificar esto es básicamente agarrar la transformada inversa y transformarla, destransformarla para obtener la función original. Entonces, aquí vamos a verificar que podemos pasar de f de K, f de X a f de K, y f de K a f de X sin perder información. Sin perder información. O básicamente que encontramos exactamente la misma función. No va a haber una ambigüedad, no va a haber un factor, un término lambda veces la función original, que eso ya destruiría la conexión 1 a 1 entre función y su transformada. Entonces, lo que teníamos es básicamente que f de X formalmente corresponde a la integral de 1 partido por raíz de 2 pi con la integral entre menos infinito e infinito de f de X por e a la menos y k de X. Entonces, si nosotros vamos e introducimos la definición de f de K que nace de lo que es la transformada de Fourier, lo que vamos a obtener es básicamente que f de X va a ser igual a 1 partido por raíz de 2 pi menos infinito, infinito, f de K es esto que está acá, vamos a poner con naranjo, 1 partido por raíz de 2 pi por la integral de menos infinito e infinito de f de Y, ya que estamos integrando sobre X y ese X que está acá no tiene nada que ver con el X que está acá afuera, entonces tenemos que renombrar nuestra variable ya que las variables de integración son mudas, menos y K por Y de Y y el resto de la integral que está acá afuera, e a la Y KX de X. Bien, entonces, simplemente tenemos que hacer estas integrales, se ven feas, de menos infinito, infinito, de menos infinito, infinito, pero tampoco son tan feas porque si nos damos cuenta acá, perdón, acá estamos integrando no estamos integrando sobre de X estamos integrando sobre de K, de hecho, si nos damos cuenta, esta integral solo está integrando sobre de Y, sobre la variable Y, mientras que este que está acá está integrando sobre la variable K, no está integrando sobre la variable X. Entonces, básicamente, nosotros podemos intercambiar las integrales sin perjudicar nada, ya que f de Y que está acá no depende de K, o sea, esta integral puede pasar hasta este punto y no va a haber ningún problema con con los términos, lo mismo que este E a la Y KX puede entrar a través de la integral, ya que entran como un factor, como un número multiplicando a toda la integral. Y en ese caso, puedo introducirlo antes. Entonces, simplemente juntando los términos, vamos a tener, va a ser la integral sobre menos infinito a infinito, aquí vamos a poner la integral de Y, nos va a quedar el 1 partido por 2P, de que ese raíz de Pi con el otro raíz de Pi se nos van a juntar, nos va a quedar la integral entre menos infinito, y esta va a ser la integral sobre K, ya que estamos intercambiando las integraciones. Y aquí vamos a tener, perdón, F de Y, ya que lo vamos a poder sacar de la integral de K, ya que no importa. Y acá adentro tenemos que juntar lo que sería esta exponencial, que es la exponencial de menos YK por Y, menos X, por la otra exponencial que está acá. Y acá nos quedaría primero la integral sobre de K, y después la integral sobre de Y. Nos quedaría de esa manera, básicamente. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos esa expresión que está acá, y esta expresión que está acá tiene una forma bastante particular. Esa expresión, de hecho, o sea, la integral, la vamos a escribir acá abajo, aparte, para que les quede como que esta integral que está acá se acuerden, porque la va a aparecer muchas veces en los distintos cursos, E a la Y, K, o Y, menos X, de K, va a tener una forma particular. Esta no es una integral cualquiera, es una integral que converge a una función que se conoce como la delta de Dirac. Esa integral en sí va a ser la delta de Dirac. y qué será la delta de Dirac se estarán preguntando, tal vez no la han visto antes, o quizás sí, pero ese elemento que está ahí, en parte, esa integral que es una composición de exponencial menos compleja, o sea, la exponencial con argumento negativo y la exponencial con argumento positivo, complejo ambos, tiene bastantes secretos. Por un lado, como yo les decía, esa integral propiamente tal no está dando lo que es la delta de Dirac. ¿Qué es la delta de Dirac? Es, imagínenselo en este punto, la generalización de la delta de Kronecker, recuerden que la delta de Kronecker nos decía que si los elementos j, y, esto era uno, si y era igual a j, y era cero, si es que y era distinto de j, que era la delta de Kronecker, la delta de Dirac es la generalización al continuo, o sea, básicamente, cuando esta función para el único caso donde es distinto de cero, es cuando x es exactamente igual a y. Lo que sucede con la delta de Kronecker. No vale uno, pero, porque estamos en el caso continuo, no va a valer uno, pero sí va a tener una propiedad bastante importante, que es que si nosotros integramos una función multiplicada por la delta de Dirac, el resultado de la integral nos va a dar la función evaluada en el punto donde la delta de Dirac se hace cero. O sea, básicamente que si hacemos la integral entre menos infinito y infinito de f de x multiplicada por la delta de Dirac de x menos y, y lo estamos integrando con respecto a x, el resultado desintegral nos va a dar f evaluada en y. Y eso tiene implicaciones grandes para lo que vamos a nosotros, pero la delta de Dirac tiene otras implicaciones en los distintos cursos, mecánica cuántica, etcétera, etcétera, porque nos entrega información sobre la completitud del espacio de funciones. Eso es un concepto que tal vez lo van a ver en mecánica cuántica o en teoría magnética o en un curso avanzado de métodos matemáticos, pero en principio cuando ustedes tienen un espacio de funciones, un espacio vectorial, ustedes saben que pueden hacer los productos puntos entre todos los elementos y saben de qué son ortogonales y con norma 1, pero ustedes quieren saber si es que ese espacio lo pueden cubrir o el espacio que están describiendo lo pueden describir completamente por la base de vectorial unitario que están usando. En este caso la delta de Dirac está entregando ese tipo de información. En mecánica cuántica ustedes van a ver por ejemplo que distintos estados, el estado N con el estado I les van a dar la delta de Kronecker y J, pero por otro lado estados cuando se vayan al continuo les van a dar delta de Dirac o por otros casos cuando toman estados que son que generan el operador identidad que son los casos contrarios cuando generan como otro objeto que lo más probable es que lo vean en cuántica dosis que están si no lo están haciendo este semestre. Pero la delta de Dirac en sí como objeto tiene un montón de o sea poder tener como composición de funciones la delta de Dirac nos está entregando información de que el espacio de funciones es completo. Nosotros estamos haciendo eso porque nuestra base de funciones en el espacio de funciones de Fourier o sea cuando estamos usando las funciones que describen el espacio en términos de transformar de Fourier son estas funciones exponenciales complejas y nos produce la delta de Dirac más adelante si tenemos tiempo vamos a ver que existen otro tipo de funciones que se conocen como funciones especiales como las funciones de Bessel las funciones de Leyendre de los eférico armónicos y todas ellas generan deltas de Dirac cuando se componen de cierta forma que nos enseñan que son espacios de funciones completos pero bueno del punto de vista de ahora de lo que estamos viendo las propiedades de la delta de Dirac son bastante simples que si ustedes integran la delta de Dirac les va les va a dar que les va a dar básicamente la función evaluada en el punto donde la delta de Dirac se hace cero pero por otro lado si solamente integran la delta de Dirac les va a dar uno ustedes piensen que la delta de Dirac les está entregando una función que solo tiene sentido en un punto en el argumento cuando x es igual a y y que la integral de esa función nos da uno siempre está normalizada a uno ¿Qué otra aplicación tiene la delta de Dirac? La delta de Dirac es la forma más conveniente de poder describir una partícula puntual cuando ustedes trabajan por ejemplo en el electricidad de magnetismo cuando tienen una carga eléctrica puntual y ustedes escriben la ley de Coulomb básicamente lo que están trabajando es una delta de Dirac que les da el sentido de una carga puntual o sea cuando eso ustedes lo descomponen o lo ven en el curso de la electromagnética como ecuaciones de Maxwell ecuación de Laplace y quieren describir cuánto es el campo o el potencial eléctrico asociado a una carga puntual están trabajando en una delta de Dirac pero ustedes no lo sabían entonces ahora lo están sabiendo de que están relacionados con esos términos muy bien del punto de vista de la transformada de Fourier el hecho de que nuestras potenciales complejas converjan a una delta de Dirac va a producir que ese elemento que está ahí al ser la delta de Dirac nos va a entregar que la propiedad de la delta de Dirac que evaluaba o integrada con respecto a otra función nos va a dar la función evaluada en el punto y por lo tanto nos va a entregar directamente que la función f de x es exactamente la función f de x posterior a través de los procesos de transformar y destransformar usando la transformada de Fourier el procedimiento de Fourier entonces esto nos está indicando que el mensaje más fuerte acá es que en el contexto de transformada de Fourier la función y su función transformada están conectadas directamente ¿qué importancia tiene eso? tiene importancia muy grande ya que en principio uno de los grandes hay distintos tipos de problemas matemáticos que se han resuelto pero uno de los puntos más interesantes es poder resolver algunos tipos de problemas por ejemplo si yo puedo conocer o sea en este caso no es directamente con la transformada de Fourier pero imagínense que yo no sé la forma de un tambor imagínense cuando uno tiene un tambor de la misma manera que yo tenía una guitarra y la guitarra está compuesta de cuerdas y las cuerdas tienen un cierto largo una cierta tensión en el caso de un tambor yo podría tener un tambor que es circular o un tambor cuadrado o el tambor que se le ocurra de la forma que sea y la pregunta que se han hecho matemáticos y físico-matemáticos es el hecho de que si yo soy capaz de escuchar el tambor si puedo inferir cuál es la forma del tambor en algunos casos se puede o sea por lo general se puede solamente existen algunos casos especiales donde se genera una ambigüedad entre el resultado de la función o sea de cómo se comporta la vibración versus reconstrucción del espacio físico pero en general si ustedes escuchan la onda y tienen la descomposición de los modos normales de la cuerda etcétera etcétera ustedes pueden reconstruir las propiedades eso en parte lo estamos viendo acá de que si simplemente yo conozco la función f de k yo puedo conocer cuánto es la función f de x no necesito saber tener suposiciones bueno tienen que haber alguna suposición básica que la función tiene que ser integrable por lo menos no puede ser una función discontinua etcétera pero si que se va a poder generalizar se va a poder reconstruir una función original partiendo de la respuesta en el espacio k bien vamos a hacer un ejemplo de que con esto ya lo lo tenemos listo próxima clase simplemente vamos a ver algunos ejemplos más complicados pero sin embargo lo que están viendo ya es lo que es la transformada de Fourier no hay mayor complejidad que lo que lo que vamos a ver en la clase de hoy entonces vamos a hacer en este caso un caso bastante particular que es la transformada de Fourier de la distribución gaussiana si se acuerdan la distribución gaussiana es básicamente cuando tienen lo que se llama una campana de gauss y es como por lo general cuando tienen grandes volúmenes de objetos estos se van a comportar con un valor promedio más o menos una dispersión que está asociada con lo que se conoce como la deviación estándar y por lo general casi todas las distribuciones de población convergen a una gaussiana o a una distribución normal cuando los volúmenes los números de los objetos son grandes independiente de eso la distribución gaussiana nos da información muy relevante sobre distribuciones en general pero también como un objeto puede estar en un punto más o menos un cierto error en la medición lo que ocurre por ejemplo con las partículas puntuales no es que existan en un punto sino que viven en un volumen del espacio donde el error en la medición está asociado con la deviación estándar simplemente como sea el aparato experimental no puede no tiene precisión infinita entonces no podemos reducir el tamaño de una partícula propiamente a un punto sino que siempre es un espacio un volumen del espacio donde ese volumen está relacionado con la incerteza del experimento donde en este caso simplemente vamos a hacer la transformada de Fourier de la distribución gaussiana donde la distribución gaussiana tiene esta forma 1 partido por la raíz de 2pi por sigma al cuadrado por la exponencial de menos x cuadrado partido por 2 sigma cuadrado eso nos va a dar la típica forma de una campana de gauss y lo más probable que lo hayan visto en el curso de probabilidades y una de las gracias de esta expresión en sí que la normalización nos está dando igual a 1 o sea si yo integro esa función entre menos infinito es infinito nos va a dar 1 que una cosa interesante que la gaussiana si nosotros nos vamos al límite cuando sigma se va a 0 ven aquí esta cosa está convergiendo como 1 partido por infinito por e a la menos 1 partido por infinito entonces se va como e a la menos infinito se va a 0 y esto se va a infinito pero converge a nuestra querida función delta de Dirac o sea uno puede pensar que la delta de Dirac como les decía es el caso cuando tenemos una medida de la distribución de cierta población de partículas que están todas presionadas en el mismo punto del espacio ese es el límite cuando sigma se va a infinito a 0 entonces por ejemplo si uno visualiza lo que es una delta de Dirac obviamente tal y aquí nos vamos a pasar a matemáticas para que sepan cuáles son las distintas implicaciones que tiene la variable sigma entonces dependiendo del barro de sigma nosotros tenemos una campana que tiene esa forma pero si sigma se hace más grande nuestra campana o nuestra distribución de probabilidad básicamente tiende a hacerse plana si nos vamos al límite cuando sigma se va a infinito es básicamente una curva completamente plana con un valor igual a 0 si sigma es grande es casi plana pero un poquito más separada de 0 y el punto de cuando sigma se va a 0 como les decía converge a la delta de Dirac o sea que eso quiere decir que toda la curva está viviendo en el mismo punto bien ¿qué hacemos con esto? básicamente aparte de esa introducción necesitamos calcular lo que es la serie de Fourier o sea la transformada de Fourier y el procedimiento para esto es bastante estándar básicamente tenemos que la transformada de Fourier de nuestra función va a ser 1 partido por raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y infinito de f de x que va a ser nuestra función que queremos integrar por e a la menos y kx de x entonces hacemos eso básicamente f de x tiene este elemento 1 partido por raíz de 2pi sigma va a salir 1 partido por raíz de 2pi sigma o sea todo junto 2pi por sigma no sigma cuadrado atención ya que con la raíz cuadrada se van a cancelar las operaciones y por el otro lado el integrando de nuestra de la expresión va a ser e a la menos x cuadrado partido por 2 sigma cuadrado menos y k de la sobre x esto es lo que tenemos que tratar de resolver una forma estándar se va en una tabla integral y se van a dar cuenta que una integral entre menos infinito de una función que es e a la menos a por x cuadrado más bx más c les va a dar siempre este término raíz de pi por e a la b cuadrado partido por 4a menos c partido por raíz de a donde a tendrían que identificarlo con cada uno de los términos de nuestra integral acá arriba de nuestra exponencia compleja pero esto se logra también si ustedes simplemente completan el cuadrado de este término o sea si eso ustedes lo pueden llevar a una forma e a la u menos e a la u cuadrado para hacer la integral con ese cambio de variable donde u por lo general es algo así como ax más b partido por 2a más o menos tiene esa forma simplemente es completar el cuadrado para que el resultado para que puedan llevar esta integral a una forma como e a la menos c al cuadrado independiente de eso no estamos para eso lo más probable es que lo hayan visto en el curso de cálculos aparte como nos estamos quedando corto de tiempo no tiene sentido detenernos tanto en ese punto si hacemos esto sabiendo que esa integral que está acá nos va a servir para calcular esa integral que está ahí van a salir cantidades interesantes primero que nada que el término a es 1 partido por 2 sigma cuadrado y el término b es i por k que eso significa que cuando hagamos b cuadrado se dan cuenta que va a ser b cuadrado partido por 4a b cuadrado partido por 4a es básicamente i de k y por k al cuadrado eso va a ser menos k cuadrado partido por 4a donde a es 1 partido por 2 sigma cuadrado entonces esta cosa es sigma cuadrado y eso es básicamente un 2 o sea el elemento que está ahí haciendo ese cálculo ustedes se van a dar cuenta que básicamente lo que estamos obteniendo es que la transformada de Fourier de una función gaussiana o sea de una función que es e a la menos x cuadrado nos va a dar como resultado una función que es e a la menos k cuadrado sigma cuadrado partido por 2 o sea la transformada de Fourier que es una gaussiana nos da otra gaussiana una gaussiana en el espacio x se transforma en una gaussiana en el espacio k pero no es una gaussiana que ambas están relacionadas pero el punto es que la relación entre ambas es un poco el contrario o sea cuando una cuando el sigma de una crece el sigma de la otra decrece el parámetro o sea básicamente si nosotros tenemos esta este caso tenemos el caso de nuestra distribución original que está acá y esta es nuestra bueno este no lo había ejecutado si nosotros partimos de una gaussiana que es bastante picada o sea que está bastante concentrada en x igual a 0 el resultado de esta curva azul que es la gaussiana resultante de la transformación de Fourier ahora si el sigma hacemos que nuestra distribución en el espacio x sea más grande más plana nos damos cuenta que la otra tiende a hacerse más picada se chica se vuelve menos dispersa ¿qué significa eso? del punto de vista si lo interpretan directamente ahora nos vamos al caso de la mecánica cuántica tenemos que una partícula que está localizada en un volumen del espacio va a tener una cierta distribución de momentum si la función si la partícula está muy localizada en el espacio va a corresponder a una superposición de distintos estados con una dispersión en momentum mucho más grande y por otro lado si la partícula está muy distribuida en el espacio equivale a que la partícula tiene un momentum más o menos definido y eso está relacionado también con el principio de incertidumbre de Heysen o que el conmutador entre x con p sea y por h barra entonces eso es lo que tenía que contar hoy estamos estamos en la hora les dejo un ejercicio que vamos a empezar a ver la próxima clase aparte de terminar con estas propiedades de la transformada de Fourier para que empecemos por lo que es la ¿cómo se llama? la parte de ecuaciones diferenciales parciales entonces vamos a dejar la clase hasta acá y si tienen dudas preguntas como siempre me las dicen quedamos para el próximo jueves a la misma hora para seguir con métodos matemáticos y todo el próximo jueves me las MC qué es lo que tal a la misma